Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este canal, hoy les voy a hacer un videíto sobre cómo tramitar tu licencia en línea en el estado de México, así que pues comenzamos Bueno pues para comenzar vamos al buscador y ponemos lo mismo de siempre, servicio Ay perdón, perdón, servicio, portal, no contribuyentes, contribuyentes, perdón, servicio, contribuyentes Estado de México y le damos clic, nos damos al primer link que nos aparece, obviamente pues este es el aviso de lo del COVID que ya en varios videos se los he dicho a que se refiere y vamos a buscar nosotros, esta vez no en control vehicular, sino en pago de derechos porque vamos a hacer el pago de nuestra línea, para hacer nuestra línea de captura para poder ir a pagar lo que cuesta la licencia y nos damos aquí a movilidad y le damos aquí otra vez en movilidad y nos va a mandar a un cuestionario en donde tenemos que llenarlo con nuestros datos y pues vamos a proceder a llenarlo aquí ponemos nuestro RFC nos pide el RFC, nos pide el CURB, nos pide nuestros apellidos, obviamente nos pide nuestras observaciones bueno, bueno, ahí no ponemos nada constancias y vamos a tramitar, aquí dice constancias que te pueden ofrecer aquí copias e información y licencias entonces nosotros queremos una licencia y aquí te pide la cantidad de licencias que quieres tramitar pues en este caso una, obviamente y en el concepto dice, ok, tenemos licencias pero tenemos para cuatro años para tres años, por dos años para automovilista, para motociclista entonces en el estado de México puedes usar la de automovilista y puedes manejar moto también entonces no hay tanto problema hay para permisos, para provisional de práctica, etc nosotros vamos a sacar la licencia para servicio particular por cuatro años de vigencia en el caso de que tú quieras la de moto pues buscas aquí y esta también la de motocicleta, etc nosotros vamos por esta le damos en agregar aquí en el botón de agregar y ya nos dice este, ok la cantidad, una y pues la cantidad a pagar, ¿no? mil setecientos entonces una vez que llenamos esta información le damos en siguiente y listo ya te va, ya te manda bueno, esta es tu información como la corroboración de los datos y bueno, estos son mis datos y nosotros vamos a darle bueno, si vas a pagar en línea pues lo puedes hacer desde aquí aquí te dice a qué bancos pero en caso de que quieras el formato para ir a pagar en un banco pues aquí le das en ah, ya saqué de arriba perdón, perdón, perdón aquí donde dice pago en ventanilla aquí en pago en ventanilla dice importante imprima su formato para tener y ya le das aquí y lo imprimes y ya con este te vas a pagar el banco pagas en el banco ahora sí que el derecho a tu licencia y una vez que pagas regresas a la página en la descripción les voy a dejar el link de en dónde es que tienen que entrar en el portal de citas para el Estado de México y cómo hacer el trámite y una vez que ya hemos descargado nuestro formato gratuito para el pago este pues obviamente vamos a pagar regresamos y entramos a esta página el link de esta página se los voy a dejar en la descripción del video una vez que entramos aquí vamos aquí abajito donde dice consulte o obtenga o consulte su cita aquí pues le aplicamos allí porque ahora ya que hemos pagado necesitamos una cita para ir a las instalaciones y que nos tomen la foto y que corroboren nuestros datos y para que así posteriormente nos den nuestra licencia entonces nosotros le vamos a dar ya que nos mandó aquí le vamos a dar en agendar cita y llenamos con nuestra información confirmamos nuestro correo y aquí ya te pide y aquí ya te pide por ejemplo tú qué tipo de licencia nueva duplicado pues vamos a dar que nosotros queremos una nueva y pues obviamente la de automovilista cuál fue la que sacaste automovilista motociclista y pues aquí elegimos la que hayamos sacado nosotros hay varias opciones nosotros sacamos la de automovilista y la vigencia cuatro años en este caso nosotros sacamos una por cuatro años damos en siguiente bueno y una vez que ya nos ha mandado a esta página lo que tenemos que hacer es llenar con nuestros datos personales el RFC el Curve y el nombre y el apellido para seguir con el trámite así que vamos a llenarlos bueno y una vez que ya hemos llenado la información pues vamos hacia abajo y le damos aquí en Continuar ahora nos manda la línea de captura esta línea de captura viene en el formato de pago que nosotros hicimos en este caso en el que imprimimos viene aquí a ver si se lo puedo mostrar esta es la línea de captura estos numeritos son los que tenemos que meter para que este pues nos identifiquen y sepan que somos nosotros obviamente ese número es único así que vamos a ingresarlo bueno y una vez que ya hayamos este ingresado el número de la línea de captura pues ya le damos en Continuar y aquí ya te va a mandar a donde quieres que ahora si que el módulo de atención donde es que se encuentra entonces aquí nosotros buscamos el que nos quede más cerca a nosotros y pues ya seleccionamos cuál es el que nos queda cerca y pues ya aquí te vienen los días qué día qué día es el que te quedaría mejor y pues ya te lo seleccionas nada más hasta abril está entonces pues el 6 de abril lo agendamos a las 9 yo le voy a poner un poquito más tarde y le damos agendar cita bueno y te manda a esta ventanita donde te dice lo de tu cita tu información y nosotros le vamos a dar aquí en descargar el comprobante una vez que lo hemos redescargado pues ya lo tenemos y con ese nos vamos a presentar allá en las instalaciones que nosotros mismos hemos este elegido para hacer la conclusión del trámite que en este caso sería tomarte tu foto llevar tu comprobante de domicilio etcétera pues sí básicamente tu comprobante tu INE y me parece que es todo lo que piden y ya bueno en este caso ya si la quieres reagendar pues la reagendas o cancelarla en este caso lo que tú necesites pero pues nosotros obviamente no la vamos a cancelar y bueno amigos así es como se saca una cita por por internet en el estado de México espero que este video les haya servido si conoces conoces a alguien que quiera tramitar su cita este pues mándale este video para que lo haga de manera fácil y que pues obviamente no le roben su dinero los gestores vehiculares porque cobran muy muy caro así que dale un guapo y sexy like a este video suscríbete al canal y compartan el video muchas gracias 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 y